Negros, ya igual que penas de amores Hace tiempo tome adelo, alegrías y sin sabores Y al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Miraron con desprecio, fríamente y sin enojo Y al notar aquel desprecio, de ojos que por mí lloraron Confundí que con el tiempo, tu recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, no se olvida ni se deja Que un viejo amor, de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Hasta lo Nachuki, nos vamos con esta rola Mi compa Philly, saluditos cordiales Ánimo, hay que echarle ganas